Música Entonces fecha, junio 10 del 2014. Estamos en México de EFE. Ahora sí, ¿qué quiere cambiar hoy? ¿Dónde? Hoy, quitarme miedos, inseguridad. Espere, pues le pongo miedos. ¿A qué le tiene miedo? A muchas cosas. A fallar, a los cambios, a estar sola, a la oscuridad. A defraudar a la gente. A conocer nueva gente. A traudar a la gente. Listo. A conocer nuevas cosas. No sé, creo que va con los cambios. Igual la gente no, no me gusta conocer gente nueva. ¿Y entonces a mí? Bueno, haremos una excepción. Dos. ¿Qué más? Vamos a cambiar hoy en Vianney. ¿Baja autoestima? Sí. Baja autoestima. Inseguridad. Listo. Tres. Hacemos una lista de todo lo que no me gusta. Claro, de eso se trata, votar eso ahora. Tirarlo a la basura. No me gusta mi forma de ser. Soy muy rara. No me gusta de que... Luego quiero hacer las cosas y no las hago porque tengo miedo a no hacerlas bien. Igual con todo, con proyectos o cualquier cosa. No me gusta mi cuerpo, no me gusta mi... No me... No me gusta mi cuerpo. No me gustó yo. Listo. Ahora la cambiamos. Ok. ¿Qué más? Creo que nada más. Tristezas. Sí. ¿Qué te pone triste? Mi familia. Que... Que estamos todos separados. Allá están tu papá, tu mamá y quién más. Y mi hermano y menor. Sí. No me gusta estar en México. No me gusta estar aquí en México. ¿Y naciste dónde? Aquí. Pero allá tenía amigos, tenía un trabajo que me gustaba. Tenía una pareja estable. La persona que fue mi esposo. Y aquí siento que no. No me gusta. ¿Qué más? He tenido problemas por la misma autoestima. He tenido anorexia, he tenido bulimia. Y... También he tenido, ¿cómo es cuando te cortas a ti misma? Te agredes, autoagredo. ¿Te ha cortado usted también? Ya le vamos a quitar eso. Ahora le corto los brazos para que no tenga donde cortarse. Ok. Los corto por aquí, no, por aquí más arriba. Con las manos así no agarro con qué. Con las manos así no agarro con qué. Exacto. ¿Ya queda bien? Creo que soy un poco nerviosa, muy nerviosa. Me tenso mucho. ¿Me canso mucho? Tenso. Me tenso. No sé si por lo mismo serán los dolores de espalda, los dolores de cabeza. Claro. Que rechazas tu cuerpo. Les quitamos eso. Creo que de la oscuridad yo creo que es normal temerle a estar solo y luego oscuras. Pues no es normal, pero mucha gente lo tiene. Es común, diría yo. Bueno, a veces he sentido así como... Presencias. Cuando era niña veía, veía sombras en la cocina o como gente. Ah, eso sí. ¿La casa era vieja? ¿Nueva o nueva? No era nueva. Estaba en un terreno viejo donde vivían mis... bueno, los tíos de mi papá. Y construyeron después ahí. Y construyeron ahí. De niña. Veía... Sombras como de gente. Veía sombras como de gente. Juro que alguna vez sentí que me tocaron el hombro. Y ahora más grande. He sentido dos veces que se sientan al lado mío. Y a veces el despertar en la noche y sentir que hay alguien atrás de mí. También he tenido sueños muy raros como con entes o con seres. Pero a mí se me hace raro porque soy una persona que no recuerda los sueños. Y el tener un sueño detallado o el tener un sueño real se me hace muy, muy, muy raro. Usualmente sueño cosas que no. Como todo abstracto. Y creo que alguna vez me desperté casi llorando desde uno de esos sueños. Nada más. ¿Qué más? No sé. Solo que me siento muy... rara. Como con muchos sentimientos así, encontrados. Y... Últimamente he estado deprimida. Llego muy muy deprimida. Sin ganas de salir. Sin ganas de... Levantarme. Sin ganas de hacer nada. ¿Quién ha muerto que te haya afectado? Mi abuela. Materna. ¿Cómo se llama? Gloria. Con cada respiración. Vas sintiendo esa sensación más profunda. Más profunda. Puedes recordar o sentir un momento triste. Algo que te afectó. Regresa a ese momento y recuérdalo. Siéntelo. Siéntelo. Ahora... Voy a contar de uno a cinco. Y con cada número. Ese sentimiento. Ese sentimiento. Esa sensación. Se va haciendo más profunda. Al llegar a uno. Tocaré tu frente. Y será muy profundo. Tocaré tu frente. Tocaré tu frente. Dos. Tocaré tu frente. Cuatro. Cinco. Recuerda ese momento triste. ¿O qué te afectó? Lo que estaba sucediendo. Tocaré tu frente. Vaya. Si arrucina. si estabas triste o con miedo eso que estás recordando es de día o de noche de día de día y que está sucediendo mi papá nos grita mi papá nos grita nos pega nos pega y por qué está enojado por todo por todo se enoja y están en la casa o dónde en la casa estamos en la casa estamos comiendo y y termina y al terminar nos dice que debemos de comer igual que él y si no lo hacemos cada cada que él se levanta nos va y nos pega déjame hablar un momento con él voy a contar de una tres y cambias le permites que él me responda a través de tu mente uno dos tres cambia eulalio eulalio tú eres carpintero y conoces de maderas imaginemos que estás armando un taburete y lógico tienes cinco palos para pulir para cepillar yo te hago una pregunta esos cinco palos al pasarles el cepillo se los pasas igualito en la misma forma los cinco palos no porque ellos tienen la fibra en diferente sentido porque a veces la madera tiene nudos o sea que uno tiene que adaptar el cepillo la cuchilla según el palo según la madera que está cepillando que está puliendo igual al serruchar tú sabes que hay maderas más duras maderas más blandas o sea que el trato que das a cada palo es diferente pues bien tú tienes tres hijos todos tres son distintos y evidentemente muy diferentes a ti porque tú eres grande tienes boca grande estómago grande intestinos más grandes a simple vista se da uno cuenta de que son distintos ahora sí eulalio hay algo que no entiendo cómo así que todos coman igual a ti porque no hacemos al contrario que tú comas igual a ellos a ver qué pasa porque la ley debe ser aplicada en todos los sentidos entonces vas a comer poquito como comen ellos a ver cómo te sientes claro te sientes mal porque es que todos somos distintos tenemos gustos diferentes y en este caso a simple vista estómagos diferentes cómo pretender que los niños coman como tú tú puedes que sepas mucho de madera de clavos de martillos pero de psicología infantil se ignoran bastante o sea que le estás dando a tus hijos un mensaje que es el siguiente coman no me importa si están saciados no me importa si les gusta o no coman o sea estar llenando no me extrañaría que tus hijos ya cuando sean adultos sean obesos claro el mensaje que el papá les dio es coman por comer no coman por nutrir coman por llenar hay equivocado que estás y además les pegas ¿qué haces con eso? generar resentimientos en ellos porque a nadie le gusta que le peguen tú eres carpintero y yo sé que en algún momento porque yo también lo hice porque yo también trabajé carpintería como hobby te has dado un golpe en el dedo con el martillo o estoy equivocado y te ha dolido ¿cierto? los golpes duelen y a los niños sí que más porque les duele en lo físico y en lo emocional conclusión de toda esta charla ¿tú quieres que Vianney te perdone por ese error que acabas de cometer? es disciplina es disciplina no sabía que tú estabas preparando un pelotón para el ejército nacional y en ese caso sí disciplínalos porque de la disciplina depende su vida después en un combate pero también estás equivocada una cosa es la disciplina es racional y otra cosa es la disciplina dialogada convencida con amor explicándoles para qué tienen que comer pero tú también entendiendo qué cantidad tienen que comer y eso si lo ignoras porque tú puedes que sepas de técnicas de madera pero de técnicas de alimentación desconoces o sea no saques más excusas eulalio pidele perdón a la niña reconoce que te equivocaste o qué otra excusa tienes que a ti te educaron así perfecto mira eulalio yo en la escuela tuve un profesor que llamábamos el no todo era no no se suba no se baje no se tire no me conteste así no sea grosero no se ensucie no coja eso todo era no ese profesor pero teníamos otro que era lo contrario magnífico esa maqueta le quedó muy linda ese resultado está bien pero lo podemos mejorar pero está bien esa es la manera de hacerse experimento no importa que se ensucie la mugre la saque el jabón en cambio le quedó la emoción le quedó ese recuerdo tan lindo pues bien de los dos profesores aprendimos del primero cómo no se deben hacer las cosas y el segundo cuál es el método correcto de ejecutarlas pero de los dos profesores aprendimos pues bien eulalio tú me estás diciendo que en tu hogar cuando eras niño tuviste profesores no tus padres o sea te estaban mostrando el modo incorrecto de hacer las cosas no se comporte como yo no trate a los hijos como yo no cometa los errores que yo estoy cometiendo y veo que tú no aprendiste la lección seguiste cometiendo exactamente el mismo error y te estás convirtiendo en otro profesor no o estoy equivocado entonces le pedimos perdón a la niña entonces pidele perdón por los errores que comen ahora sí eso sí es bonito déjame con la niña y a Ney le perdonamos eso y un poquito más entonces entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca cosas lindas bonitas agradables una muñeca una playa cuando estabas aprendiendo a montar en patín cualquier cosa que sea de tu agrado que colocaste a mi familia eso sí es bonito ahora con tu familia allí en ese momento de amor en tu corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectada lo que pasa así es algo que no Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy en la escuela. ¿Estoy en la escuela? No le caigo bien a nadie. ¿Me repites? No le caigo bien a nadie. No le caigo bien a nadie. Los niños me tratan de asustar y unos me pegan. Me tiran del piso. Me patean. Me patean. Me patean del piso. Me patean del piso. No lo caigo bien a nadie. Me patean del piso. Yo te puedo ayudarle a nadie. No lo caigo bien a nadie. No lo caigo bien a nadie. Gracias. Continúa. Le dije a mi mamá, no hablo con la maestra, pero no me crió. Ok. ¿Te sabes el nombre de alguno de esos niños? ¿Cómo se llama? Raquel. Ok, quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Raquelita, ¿me das tu versión de los hechos? No me cae bien. No te cae bien. ¿Y por qué? ¿Por qué no te cae bien? ¿Por qué no? Y es que a ti los niños te tienen que caer bien para aceptarlos. ¿Sí? A ver, ¿qué tiene de malo esta niña Vianney? ¿Es fea o es bonita? Fea. ¿Cómo? Fea. ¿Es tonta o es inteligente? Inteligente. Bueno, por lo menos le está reconociendo algo. ¿Es dulce, tierna o es agresiva? ¿Mala persona? Es callada. Es callada. Bueno. Ahora hablemos de ti. ¿Tú eres fea o bonita? Bonita. Bonita. ¿Tonta o inteligente? Inteligente. Inteligente. ¿Eres dulce, tierna o agresiva como una pirata del Caribe? Agresiva. Agresiva. ¿Sí ves? En ti estoy viendo un defecto. Ese. Bonita, inteligente, pero con un corazón agresivo. Eso se ve como en una mosca en un vaso de leche. No rima, no concuerda. O sea, lo que tenías de bonita por un lado lo pierdes por el otro. Mi profesor en la escuela decía, Lo que escribes con la mano lo borras con el codo. Recapacítalo. Piénsalo si quieres cambiar y me entregas esa agresividad. Ya regreso. Ya regrese. Entonces, niña, ¿quieres que yo retire de tu corazón esa agresividad para que te va a dar más linda? Yo la retiro. Fuera. Ahora sí, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloquemos compañerismo. Coloquemos amistad. Coloquemos alegría, felicidad. Y observa cómo va a sacar de bonita. Y pongámosla en práctica. Y se me ocurre que lo podemos hacer con esa niña de Arne. ¿Quisieras que ella te perdone por lo que pasó? Bien, pídele perdón. Y a Ney, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Retiremos ese sentimiento. Retirémoslo. Fuera. Ahora déjame otra vez con esta niña. Ahora que ya tu corazón está lleno de perdón, de amor, vuelve a mirar a Dianney y dime si te parece linda. Eso es. Mira, ya están igual. Las dos son lindas, las dos son inteligentes y las dos son dulces, tiernas, cariñosas. Ahora sí la invitas a jugar en tu grupo. Bien, invítala. Para que ella se sienta bien. Bien. Y ahora bien, Ney. Con ese amor que crees y crees en ese corazón, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Y ahora sí la invito. Bien. 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Con mi ex marido? ¿Con mi ex marido? ¿No quiere hablar conmigo? ¿No quiere hablar conmigo? ¿Me dice que le fastidio? ¿Me dice que le fastidio? ¿No? Lo hostigo ¿Me repites? Lo hostigo ¿Lo hostigo? ¿Y cuando él te dice eso, sentiste un desengaño? Me sentí mal Ahora yo te hago una pregunta Ese mal es como una espina que uno clave en el corazón, que le duele a lo profundo, ¿de acuerdo? Entonces va mi pregunta Entonces va mi pregunta ¿Justifica que yo clave una espina en mi corazón por alguien que me dice que yo le fastidio, que yo lo hastío, que no siente nada por mí? ¿Justifica que yo entierre en mi corazón por alguien que no lo merece por alguien que no lo merece por alguien para el que yo no valgo nada? No justifica No justifica No justifica porque antes se va a sentir mejor ¿Se va a sentir mejor quién? Él Mire cómo la tengo, mírela Ah, se enterró esa espina en el corazón por mí Ah, es que yo valgo mucho Es que yo las pongo a comer en la mano A mí se me arrodillan Y yo escojo Y esta bobita Se creyó el cuento y corrió entre razas y espinas en el corazón Para sentir dolor por el otro Cuando el otro no siente nada por usted Dígame si eso fue bobada o no fue bobada Y no me contesté todavía porque lo va a poner otro ejemplo Hace muchos años En la época de las hadas madrinas La princesa salía en un carruaje Por el bosque Buscando sapos Y ya te voy a explicar para qué Cuando llegaban a un pantano Ella le decía al cochero que se detuviera Se bajaba Y miraba si había algún sapo Y ella se acercaba cautelosa al sapo Y lo besaba Si el animalito salía asustado saltando y se iba Ella se subía al carruaje y le decía al cochero Era un sapo, vámonos Y así Iban por varios pantanos Hasta que al acercarse a un sapo Que estaba allí desprevenido Ella lo besaba Inmediatamente salían rayos, centenas Luces Y en medio de la neblina Emergía un hermoso príncipe azul Porque en ese tiempo eran azules Ya hoy los chinos hacen los príncipes rojos, verdes, anaranjados De todos los colores En ese tiempo eran azules Y por eso se dice que los príncipes y los reyes tienen sangre azul Pues bien El cuento terminaba en que se casaron Y fueron muy felices y fueron muy felices por siempre Y colorín colorado este cuento se ha acabado Así terminaba Pues vamos a imaginar que estamos en la época de las aves madrinas Yo te hago una pregunta ¿Tu ex marido Era un sapo o un príncipe azul? Un sapo Entonces déjalo ir Ya lo que siga por el pantano buscando ranas Entonces me entregas ese dolor, esa tristeza que por boba Permitiste alojar en tu corazón Por un sapo Me la llevo Vámonos, 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 vámonos Vámonos, yo la retiro Fuera Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre Algo bonito, agradable, feliz Puede ser una playa Con estrellas de mar Delfines Unas gaviotas volando Un sol espectacular ¿Qué colocaste? La playa Entonces ahora sí, disfruta esa playa, siéntela Y voy a hacer una prueba Quiero que me vuelvas a platicar De lo que me estabas hablando hace poco Mi ex marido Mi ex marido Me trataba mal Me trataba mal No le importaba Si Si hacía algo por él o no lo hacías No le importaba si hacía algo por él o no lo hacía Y si no hablaba conmigo mejor No le importaba verme No le importaba verme ¿Y qué sientes ahora que estás recordando eso? ¿Qué sientes ahora que estás recordando eso? Es que incluso hasta quitemos el mi Mi ex marido ¿Para qué vamos a tener ese mi, esa posesión, esa propiedad? Ni que fuera un príncipe azul Podemos decir El ex marido Incluso te voy a hacer una pregunta Antes de que tú lo conocieras ¿Lo conocías? No ¿Cómo lo ibas a conocer? Antes de conocerlo Era un desconocido Pues deja que ese desconocido Siga su rumbo Un sapo Deja lo que se haya por el pantano ¿Ya? Y ahora con ese amor que crece y crece en ese corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado ¿Cómo lo ibas a conocer? 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 Gracias. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Ah, ya entendí. Marcaron el teléfono, sonó y están avisando que mi abuelita acaba de morir. ¿Quién se suicidó? ¿Fue el abuelito? La abuelita. ¿Y quién se suicidó? Ella. ¿Gloria? ¿Gloria? Dime todo eso que estás sintiendo. ¿Dolor? 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 Y tú? ¿Dolor? ¿Dnor? Ella quería que le ayudara a meterse a una clínica para la gente que tenía problemas de nervios. Ella quería que le ayudara a meter a una clínica para la gente que tenía problemas de nervios. Ella quería que le ayudara a meterse a una clínica para la gente que tenía problemas de nervios. Ella quería que le ayudara a meterse a una clínica para la gente que tenía problemas de nervios. Ella quería que le ayudara a meterse a una clínica para la gente que tenía problemas de nervios. Pregúntale psíquicamente, espiritualmente. Vamos, intenta la comunicación, establecela. Pregúntale que si ella está en la luz o en la oscuridad. En la luz. Pregúntale que si ella se perdonó por lo que hizo. Pregúntale que si ella se perdona a ti por no haberle creído. Pregúntale que si ella se perdona a ti por no haberle creído. Pregúntale que si ella se perdonó por lo que hizo. Pregúntale que si ella se perdonó por lo que hizo. ¿Qué te está diciendo? Que sí. Que sí. Que sí. Pregúntale que si le quiere mandar decir algo a tu mamá. Pregúntale que si le quiere mandar decir algo a tu mamá. La quiero mucho. Te quiero mucho. Que ya está bien. ¿Qué? Y que ya está bien. Te quiero mucho y estoy bien. ¿Está en paz? Estoy en paz. Cuídate mucho. ¿Qué? 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 Todo lo que le quieras entregar de ti. Todo lo que hoy quieras cambiar. Todo lo que hoy quieras retirar. Tristezas. Miedos. Nervios. Sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿qué le estás entregando? Tristezas, dolores, soledad, tristezas, dolores del alma, soledad, depresión, soledad, depresión, Gracias. ¿Miedo? 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 ¿Nervios? 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 ¿Nervios de un pequeño caballo? ¿Nervios? En la lord youts, elalinguas o un algún otro o un músico. Inseguridad. Gracias. Estaba todo eso que retiraste, que ama colocar. Amor, seguridad, positivismo, confianza. 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 Bueno, despídete de la abuela para que continuemos tu proceso. Me dices ¿cuándo? Ya. Ahora con ese amor que se hace cada vez más gigante, más luminoso en ese corazón, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Gracias. 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 Estar sola. No me gusta. Me hace sentir triste. Habla más fuerte para que nos quede mejor la grabación. Me hace sentir triste. Me hace sentir triste. Que hago las cosas, que luego todo malo, por eso estoy así. Hago las cosas mal y por eso estoy así. O sea que yo veo que el factor inicial, la base, es la soledad. Y si demostramos que no está sola, automáticamente lo otro pierde sus bases. Lo otro se va solito por añadidura. ¿Un pez en el océano está solo? No, no está solo. Hay peces grandes, hay peces pequeños, hay ballenas, hay delfines. No, no está solo. ¿Ves bien? Yo quiero que imaginariamente mires en el microscopio una muestra que voy a tomar de aquí. Permiso, yo la quito. Y ahora sí miremosla en el microscopio. ¿Qué estás viendo ahí? Muchas células. Muchas células. Ajá. ¿Y están vivas, se mueven? Están vivas, se mueven. Perfecto. Voy a volver a colocar esa muestra ahí porque como son células, son seres vivos, pequeñitos, pero son seres, lo voy a volver a colocar ahí. Y puede hacer lo mismo en todo tu cuerpo. Está formado por millones y millones de seres vivos, muy pequeñitos, sí, pero son seres vivos. Que les da hambre, que tienen sentimientos, que se desplazan de un lugar a otro. Como pececillos en el océano. Ahora, sigamos analizando. Los espíritus. Vamos a mirar. Si hay espíritus aquí alrededor de nosotros. Tú desde niña tienes la sensibilidad, la mediunidad, para percibirlos. Entonces, vea ese momento en el que eres niña. Y percibe esos seres que están allí por la cocina. Y pregúntales que si ellos son espíritus. El común de las personas no los vemos, pero personas excepcionales como tú, sí. Ahora quiero que vengas a este lugar en que estamos y hagas lo mismo. Activa tu percepción espiritual y mira si hay más seres aquí acompañándonos. Siéntelo. Muchos son desconocidos. Pero ocasionalmente hay alguno que otro conocido. Y ocasionalmente se sientan a nuestro lado. Y hacen que lo sintamos. Porque ellos se pueden sentar, pero son espíritus, no lo sentimos. Pero a veces ellos se quieren manifestar, en este caso contigo. Y dan la sensación de que se sientan. Bueno, entonces estamos rodados de espíritus como pecesillos en el agua. Ahora vamos al plano ya material. Salgámonos de esa dimensión espiritual. Yo veo que tú tienes tías, primos, amigas, amigos, excompañera de trabajo, un hermano. Y no sigo haciendo la lista porque es tan larga que no me cabe en la mente. Como pecesillos en el agua del océano. Ahora sí, te hago una pregunta muy simple. ¿Estás sola? No. Realmente no estás sola. Habías colocado una etiqueta aquí que decía estoy sola. Pero realmente no corresponde con la realidad conceptual primigenia de los acontecimientos que son. Entonces retiramos esa etiqueta. ¿Me la entregas? Yo la retiro. Ya. Ahora sí, coloquemos la que realmente corresponde. Estoy muy acompañada. Estoy como pez en el océano. Tengo mucha gente que me ama. Que algunos no están cerca físicamente, si eso es cierto. Tus padres están en Estados Unidos. Pero lo que las distancias alejan, la tecnología acerca. Las comunicaciones. Tenemos el internet. Tenemos los chats. Tenemos las videocámaras. Tenemos los teléfonos. Tenemos los teléfonos. Tenemos los teléfonos. A ver si estamos solos en el cosmos, en el universo. Como tú eres energía, tú eres espíritu y además tienes medio unidad. Quiero que lances al cosmos esa pregunta. Pregunta que si estamos solos o acompañados. 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 Maravilloso. Porque eso nos va a llevar a aquella percepción que para ti pareció un sueño, pero que a lo mejor no lo fue. Pudo haber sido una comunicación con estos hermanos extraterrestres. Anda, vamos a eso que en su momento te pareció un sueño. Conéctate. Y ahora sí, transmítenos el mensaje que ellos nos quieren dar. Y lo haces fuerte para que quede bien en la grabación. No están solos. Ellos están afuera, en todos lados. Ellos están afuera, en todos lados. Y siempre van a estar aquí. Y siempre lo han estado. Gracias. 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 Son como hermanos y son nuestros hermanos. Están en este y en otros planos. Pregúntales que si tú también has vivido en algunas etapas de tu vida espiritual en otro planeta. Gracias. 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 Es una prisión. Este cuerpo es una prisión. Vamos a hacer algo. le voy a pedir permiso al universo para que por un momento te permita salir de esto que tú llamas prisión a ver qué sucede entonces vamos desconectate de esta prisión de esto que tú llamas prisión a ver a dónde te envía vamos, hazlo desconectate, yo no diría de esta prisión, diría de esta misión porque tú viniste aquí a cumplir una misión una tarea un proceso de expiación de misión o de aprendizaje ahora sí, de este cuerpo aquí que yo lo cuido y desconectate gracias gracias ¿Ya te desconectaste? ¿Cómo te sientes? Ok, adelántate un poco en el tiempo a ver a qué misión te envían. ¿Y me describes la experiencia que yo quiero aprender también de eso? ¿Seguir? ¿Seguir? ¿Sentir? ¿Habla fuerte para yo escuchar porque estoy un poco lejos y soy algo sordo? ¿Sentir? ¿Seguir? ¿Sentir? Yo quiero saber a qué cuerpo te envían y a qué planeta. ¿Estir? ¿Estir? ¿Me repites? El cuerpo es alto. El cuerpo es alto. Blanco. Blanco. Está en paz. Está en paz. ¿Físicamente te pareces a los cuerpos de los terrícolas? Sí, solo que más alto. Sí, solo que más alto. Más delgado. Más delgado. Se siente energía. Se siente energía. Fluir de todos lados. De todos lados. De todos lados. Está en paz, está tranquilo. Ajá. ¿Ustedes allí tienen emociones? Sentimientos? Sí. ¿Ustedes allí viven en grupos o individuales? En grupos. En grupos. ¿Cómo es el lugar en el que viven? Es como... Como un campo. Es como un campo. Ajá. Con muchos colores. Muchos colores. El cielo es raro. ¿Es raro? Claro. Claro. Tiene... Tiene... Tiene mucha armonía. Tiene mucha armonía. Ajá. Es muy pacífico. Es pacífico. Ajá. Hay colinas. Hay colinas. Ajá. Flores. Flores. ¿Son parecidas o iguales a las nuestras? Más pequeñas. Más pequeñas. Ajá. Hay mucha energía en todos lados. Fluye. Ajá. Son como... Se siente... Sientes... Todo. Ajá. Sientes las flores. Sientes... El cielo sientes todo. Ajá. Ahora que tienes allí acceso a la energía universal, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la tarea de Yamnei allí en el planeta Tierra? En esa vida material que tiene en este momento. Ella que tiene que aprender o superar. Tiene que superar todo. Estar... Estar... Estar sola. Tener... Tantos... Tanto dolor. Tanta decepción. Tanta... 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 Todas sus presiones. Todas sus emociones. Tanta... 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 Y hacerlo mejor. ese mensaje está bonito se lo quiere repetir más fuerte para que ella se lo grabe tiene que salir de todo de todo su dolor de toda su tristeza de toda su soledad tiene que mejorar convertir todos los sentimientos negativos que tiene en paz en armonía en estar bien y qué sucede por ejemplo si ella acorta su existencia suicidándose no lo haría por más dolor que tiene es muy testaruda no lo haría por más dolor que tiene es muy testaruda y no dejaría que su familia sufriera y no dejaría que su familia sufriera ella sigue se cae y sigue se cae y vuelve a levantarse ella se cae y vuelve a levantarse aunque no aunque no tenga ganas no se despierte con ganas de salir son metas que se pone a hacer de dónde viene el miedo de ella a fallar a los cambios de todo de las personas que ha perdido de las personas que están lejos de que no se quiere ver en el espejo de su padre de que de que ella sabe y está agradecida de como fueron sus padres aunque lo obligaron a crecer muy rápido a ganarse sus propias cosas desde pequeña sabe que le ha ayudado y por lo mismo no va a dejar que estén solos ajá entonces me ayudas a retirarle de su ser de su mente ese sentimiento del miedo al fallo a los cambios lo retiramos ya ney me lo entregas lo retiro tú eres espíritu este cuerpo es solo un cascarón un vehículo provisional temporal es como la persona que llega a otro país o a otra ciudad y alquila un auto lo renta mientras se moviliza por esa ciudad pero cuando llegue el momento de partir tiene que ir y entregar el auto a la agencia así es este cuerpo lo recibimos mientras estamos acá y luego lo tenemos que devolver es prestado entonces me entregas ese sentimiento sí eso vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que quedó libre coloca cosas lindas bonitas ¿qué colocaste? ¿qué colocaste? luz luz entonces mucha luz el miedo el miedo que antes tenías a estar sola ahora que ya sabes que no es correcto porque no estás sola estás como pez en el agua ¿me lo entregas? vámonos ¿qué colocamos? más luz y aquí hay un miedo que ya sale solito porque como has colocado tanta luz se desaparece temor a la oscuridad ¿te retiramos de una vez? ¿sí? temor a defraudar a la gente ¿dónde se originó? en el papá en el papá en la mamá me lo entregas solo dejamos 5 años más a que madure y después decides lo retiramos ¿qué colocamos ahí? luz confianza el temor a conocer cosas nuevas lo dejamos o también lo retiramos y ponemos más bien disfrute de las cosas nuevas otras galaxias otras dimensiones la naturaleza de este planeta ¿sí? ¿sí? sí entonces terminemos con ese temor y ahora sí coloca cosas nuevas baja autoestima baja autoestima consideras que un espíritu como tú que es viajero del cosmos que ha estado en otras galaxias que está aquí en una misión terrícola que hace 20 años ganó una competición de espermatozoides fue la más rápida la más inteligente la mejor que ganó la escuela primaria y que ha seguido ganando más cosas ¿consideras que debe tener baja autoestima? no entonces la retiramos fuera con eso ¿qué colocamos en ese espacio? ¿una estima bien alta? hágale bien alta no me gustaba mi forma de ser ahora que ya entiendes que esto es pasajero que es transitorio que es una etapa más en tu viaje cósmico ahora que entiendes que esto es como un auto como un coche que uno renta cuando viene a una ciudad y después lo tiene que devolver, entregar ¿lo aceptas? ¿te ha transportado donde has querido durante 20 años? ¿te va a transportar otro tanto más de tiempo? bien o mal te ha servido es bonito es inteligente es saludable ¿lo aceptas? pues envíale ahora así mucha aceptación a tu cuerpo y a tu ser miedo a no hacer las cosas bien pues ese miedo va a salir solito y muy fácil tú conoces un estudiante así sea solo uno de todo el mundo que nunca se equivoque un estudiante ¿lo conoces? no existe no lo busques por eso somos estudiantes porque no sabemos porque estamos aprendiendo nos están enseñando pues tú y yo somos estudiantes espirituales vinimos aquí a este planeta tierra a aprender unas materias ni tú ni yo somos perfectos o sea que tú y yo nos vamos a equivocar dicen que hasta el mismo Dios se equivocó hizo una creación y se dio cuenta de que no le ha quedado bien y mandó un diluvio y es que para corregirla mandó el diluvio y tampoco le quedó bien hecha entonces dijo no yo no vuelvo a hacer eso más bien voy a hacer la evolución cada que me dé cuenta de que algo está mal lo voy corrigiendo y ellos que entiendan que eso es evolución entonces si Dios se acomoda a la evolución ¿será que Vianney no se puede acomodar también a su evolución? claro que sí entonces ahora sí acepta las cosas si en algún momento alguien una no salió como querías pues en la siguiente lo haces mejor y en la siguiente mejor evolución tristezas observa si ya fueron retiradas todas y ya 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 dolores de espalda vamos a ver vamos a ver que lo estaba causando tú te has dado cuenta de que eres espíritu eres energía pues quiero que hagas un desdoblamiento y hagas una introspección una visualización interior del cuerpo la espalda y observa que estaba causando el dolor presión ¿me repites? presión la presión cuando considerabas que este cuerpo era una prisión pero ya cambiaste de concepto ya entiendes que es un vehículo entonces retiremos ese dolor no lo necesitas ahora observa que estaba causando el dolor de cabeza la inquietud la inquietud los sentimientos sentimientos ya eso fue sanado y entendido también entonces retiremos ese dolor que ya no hace falta fuera 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 y ahora donde estaba eso coloquemos un sentimiento de bienestar maravilloso ya lo hiciste ahora campeona consideras ¿consideras que ya estás lista preparada para regresar y asumir el reto de lo que falta de tu vida? entonces ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta disfrútala siente la arena húmeda y tibia la brisa el sonido de las olas mientras tú disfrutas ese paisaje yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irás regresando lentamente al presente a tu cuerpo al llegar a cinco recuperarás el pleno control y esta noche cada noche cuando te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y ahora cada día al despertar te vas a sentir feliz optimista positiva campeona uno comienzas a regresar poco a poco dos te sientes liviana como si fueras una pluma cósmica ligera como flotando tres sigue regresando te sientes llena de amor llena de paz cuatro preparada que ya vas a regresar muy feliz sin ningún dolor sin ningún cansancio una alegría que viene adentro de lo profundo preparada cinco despierta vamos a mirar qué tan buena eres para calcular el tiempo cuánto consideras que llevas en esta cama una hora y media ¿cuánto? hora y media hora y media ya mira el reloj sí hora treinta y cinco minutos ¿qué sensación tienes? relajada pero con mucha energía relajada pero con mucha energía como como que se puede tocar el alrededor aunque no hay nada ¿se puede tocar qué? todo el espacio aunque esté vacío ajá como se pudiera tocar el espacio aunque esté vacío relajada 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 motivada para salir adelante sí esta experiencia ¿permites compartirla? sí entonces voy a dar mis datos mi nombre es Bruno Mejía soy de Medellín, Colombia estamos en una gira internacional América, Europa compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica y aprendiendo de cada consulta de cada intercambio con los pacientes conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio de internet www.aureliomejía.com nos despedimos desde la Ciudad de México hoy hoy 9 de junio del año 2014 9 no 10 10 10 ¡Gracias! ¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de hipnosis introspectiva presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consultalos acá abajo.